Bienvenidos, buenas tardes. Vamos a hablar de los agitadores del caos y del odio, de todo aquello que se está desenvolviendo en estas horas que son tremendas en la República Argentina. Días de constante ataque desde los medios de comunicación y de los sectores políticos, ya no solamente contra el gobierno, mucho peor todavía, contra la mismísima democracia. Los agitadores del caos pueden ser, por ejemplo, este personaje increíble, al que bautizaron Canalla, y me parece que el nombre le queda perfecto. Canalla Lombardi es el hombre que destruyó Telam, el que echó a cientos de trabajadores periodistas. Después se permiten hablar de libertad de expresión. El hombre que arruinó la vida de la televisión pública, que también fue expulsivo con muchísima gente. El hombre del flota-flota. Estamos hablando de Lombardi, de Canalla Lombardi, que ahora sale a defender el 2001 frente a lo que está ocurriendo ahora. Mire hasta dónde se puede llegar cuando se es nada más que un agitador del odio y del caos. A decir que este momento de la Argentina es igual al del 2001, cuando se producía el mayor fraude imaginable dentro del juego democrático. Ahí está Lombardi, por otra parte, en los tiempos del 2001. Él era uno de los responsables, uno de los cómplices de todo lo atroz que le ocurrió a la República Argentina en ese tiempo. Pues ahora que lo ha visto allí, cuando tenía mucho que ver con lo que le sucedió a todos los argentinos, sobre todo de los sectores medios, vale la pena escuchar lo que se anima a decir ahora este agitador del caos. Que son crisis muy profundas, pero son, desde lo económico son muy diferentes. Desde lo económico son muy diferentes, Nancy, porque vos en el gobierno de la Rúa, digamos, para poner un número, lo que pasaba es que tenías un, obviamente un enorme nivel de desempleo, no tenías planes sociales de contención como ahora, pero no tenías inflación. Vos sabés que la inflación en el 2001 fue negativa, fue negativa. La diferencia es que vos tenías un horizonte. La diferencia es que vos tenías un horizonte. La diferencia es que vos tenías un horizonte. Bueno, alguien podría decir, espera un momentito, a lo mejor está elogiando lo que venía, lo que iba a ocurrir, el horizonte positivo era lo que iba a suceder desde el 2003 en adelante, pero de todas maneras no hacía referencia a eso, es apenas un error que podemos rescatar amablemente de esta historia nefasta del personaje. El 2001 fue una atrocidad lo que le tiraron encima a los argentinos, una estafa, un robo, una manera de enloquecer a los ciudadanos, pero además, mire, le responde muy bien a alguien del movimiento alfonsinista con este tuit, a Canalla Lombardi. Y me parece que se merece este tuit. En 2014, en 2001, teníamos 14 monedas, récord de desempleo y pobreza. Lombardi y su banda se iban en helicóptero asesinando a argentinos y robándole los ahorros. ¿De qué manera se animan a comparar el 2001 con este presente? ¿Por qué quieren agitar el caos? Si efectivamente hubiera una mínima posibilidad de que en este momento estuviéramos atravesando algo tan trágico como ocurrió en el 2001, las cosas serían de otra manera, se presentarían de una forma muy diferente. Mire usted lo que son los agitadores del caos. Uno va por el lado de decir que el 2001 era mejor que este momento, porque lo que quiere es demostrar que esta etapa es invivible para los argentinos. Pero hay otros que directamente están pensando en matar, en mandar a matar, en lo que sea, a todo aquello que sea un adversario político. Vamos a tomar dos ejemplos que naturalmente tienen que ver con los medios de comunicación. A mí no me interesan los protagonistas que están allí, porque se sabe de antemano qué es lo que piensan. Son los canales los que los llevan por eso, para que digan lo que ustedes van a escuchar ahora. Que les va a asombrar, porque uno de ellos está con la voz de los hartos, como decía el Zócalo, estimulado, porque es un hombre que está harto, y entonces habla de esto que a usted le va a parecer mentira. Me quejo de que ya esto no se aguanta más, porque ¿de qué te sirve estar bien? Si esta gente no puede salir a la calle. Miren lo que ocurre en el otro canal. Estábamos en TN, vayamos ahora a La Nación. Esto lo vimos, pero vale la pena por el contexto que propone lo que ese canal le hacía o lo llevaba a decir al personaje que acabamos de escuchar. Bien. Bueno, o sea, el ocaso del kirchnerismo va a venir con la desaparición física de Cristina, no ahora. La desaparición física por muerte o por abducción extraterrestre. O sea, ahora subestimarla sería un error. Bueno, agitadores del odio y del caos. Es el personaje, creo que ese encuestador, y se encuesta naturalmente, se la publica en Clarín y Nación. En la última encuesta que recuerdo de Ará, un par de semanas, hablaba de un descenso brutal de Cristina Fernández y de Alberto Fernández. Así juegan permanentemente, todos los días. Imaginen que esto, que son un par de minutos que podemos compartir con ustedes, es todo el día, es durante toda la programación, en todos los noticieros, en todos los títulos, todo el tiempo haciendo este daño. Y los programas periodísticos y las mentiras, las cosas que hicieron ayer con el PAMI, que vamos a ver un poquito más adelante en nuestro programa. A todo esto el gobierno trata de poner paños fríos, y entonces Alberto Fernández dice... Que todos los mercados entiendan que la Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la ministra esta mañana. A controlar el gasto público, a seguir en el camino de la disminución del déficit fiscal, paulatinamente, para que esto no se convierta en un ajuste que daña a la gente. Y al mismo tiempo, dar una señal clara de que nosotros estamos seguros de que el dólar que nosotros estamos proponiendo para las exportaciones es que el dólar tiene un valor adecuado y nosotros no lo vamos a mover de esa celda. Me hace acordar esto a una cuestión futbolística. Pensaba, cuando lo escuchaba Alberto Fernández, y una jugada necesaria, una jugada en la que no hay más remedio, tratar de calmar un poco los ánimos de estos locos que están mandando a matar, que están sugiriendo constantemente cualquier desastre. Tipo Trump en los Estados Unidos, si los desastres después se cometen, van y matan en el Capitolio, en cualquier lado. Los medios de comunicación aquí no paran todavía, porque están buscando, propiciando alguna desgracia de la que después van a culpar seguramente al gobierno. No van a ser ellos los responsables. ¿Quiénes son los que todo el día dan manija para que las cosas sean así? Por eso cuando lo miraba Alberto Fernández, pensaba en esta jugada, ¿se acuerda? La jugada de aquella de Mascherano, me parece que es lo que, aunque quedes un poquito dolorido y lesionado, es la jugada que era necesaria. También lo de Batakis puede haber sido como una jugada de esta naturaleza, tirar la pelota un poquito afuera, un rato afuera. El discurso de ayer no le cayó bien a los que están esperando medidas contra los que están llevando a cabo toda esta infamia, contra los provocadores del odio, contra los provocadores económicos, contra los tipos del campo, los capangas del campo, que salen a hacer el paro de mañana, el paro de la abundancia, uno de los paros, posiblemente el más vergonzoso, junto con el tractorazo que ellos mismos hicieron por la avenida del Libertador. Entonces, en medio de todo esto, va Batakis y dice algo que desalienta a los seguidores que están aguardando una verdadera lucha. En vez de pedirle que bajen las armas a esa oposición nefasta y enloquecida, levantar las armas de la democracia e ir por ellos. Pero no, por ahora la acción es esto que dice Batakis. Las medidas que hoy yo les quería compartir a todos ustedes tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal. Yo soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal, creo en la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica y de generación de puestos de trabajo. Nosotros, en situaciones, por supuesto, extremas, como pudieron ser la pandemia, entendemos también que el sector público tiene que utilizar los déficits como instrumento contracíclico. Era a la hora 9, a las 10 abrían los mercados. Por eso, la premura para hablar, para que los mercados escucharan que no iba a haber una ministra, que hiciera algo que a los mercados les provoca engaño, por supuesto, siempre, pero ellos hacen como que están espantados y después van con sus corridas contra el dólar, contra la economía, etc. Es muy posible que lo que hiciera Batakis, lo que hizo, en realidad, ayer fuera una jugada como esta. La comparamos con el fútbol hoy, permítame esta digresión. Porque de vez en cuando no hay más remedio que tirarla un ratito afuera, que la jugada empiece de nuevo, como lo veíamos ahí al joven Montiel a hacer. Sí, sacarla lo más lejos que se pueda de lo que podía suceder a las 10 de la mañana si el discurso hubiera sido más confrontativo, que es lo que nos estaba esperando, por supuesto, es lo que uno desea. Que hagan lo que en España, miren lo que ha sucedido ahora en España. Hoy, hoy España impuso la renta extraordinaria, eso que vuelve locos a los sectores elitistas y oligarcas de la República Argentina y los mediáticos. Sánchez anuncia impuestos a eléctricas y bancos y medidas sociales ante el golpe de la inflación. El presidente lanza una batería de medidas en el debate del Estado de la Nación. ¿Dónde está allí lo del impuesto a la renta extraordinaria? El título que hiciera. Entre esas, un recargo temporal a las grandes corporaciones con el que espera recaudar 7.000 millones en dos años. Ese es el impuesto, el de la renta inesperada. Así se llama, vea cómo lo dice el presidente español. Quiero expresarles a continuación un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos dos años. Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024 que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Bueno, vale la pena escucharlo de nuevo. Le habla a la Argentina. Esta es la jugada que estamos esperando. No la de Macherano, que está bien. Vamos a darle un poquito de tiempo a Batakis. No la de Montiel. Perdón a los jugadores por vincularlos a todo esto. Que despeja violentamente el peligro de las 10 de la mañana. Porque Batakis se está hablando a las 9 de la mañana. Ojalá que sea algo que va a ocurrir o que sucede previamente a que podamos parar la pelota, mirar el partido y jugar un poco más ofensivamente, más frontalmente. Esto de Pedro Sánchez, que vuelve un poco a la fuente del izquierdismo que uno supone que tiene, aunque lo ha traicionado en otros aspectos internacionales, en los últimos tiempos, esto levanta el ánimo. Esta es la jugada que nosotros estamos esperando de la Argentina. Ataque frontal por la calle del medio, directamente. Así. Quiero expresarles a continuación un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos años. Mirá lo que dice la gente del destape sobre lo que pasa en el mundo. Porque la Argentina, si se comparara con ella misma, es decir, la Argentina fuera el único país del planeta, está mal. Ahora, si la Argentina es parte de un conjunto de países, no está tan mal. Eso es lo que les pesa y les preocupa a los agitadores del caos y del odio. Porque saben que con poco más la Argentina el año próximo puede recuperar, levantar cabeza. Por eso quieren que el gobierno se caiga. Porque ir a una elección no les asegura nada. Hace un tiempito podían considerarse favoritos con todo lo que pasa en la oposición. Cuando se ve los personajes en juego, María Eugenia Vidal, Larreta, Macri, les entra la desconfianza. Dice, ¿podemos ganar con Macri? La gente no se acuerda de lo que hizo Macri, no sabe lo que es Larreta, no sabe que María Eugenia Vidal se fugó, no sabe que lo que tiene Bullrich es una carga de violencia que ni ella misma puede soportar. Quizás también ahora, así como del gobierno se vende lo malo para hacerlo vulnerable, también de la oposición. En los sectores del gobierno puedan mirar todo lo dañino que es esta gente a futuro. Probablemente les haya entrado desconfianza, por eso están enloquecidos, queriendo que el gobierno caiga ahora. Y por eso agitan el odio y el caos de esta manera. Miren lo que pasa en el mundo. Para que tengamos una idea, y varias vamos a presentar, empezamos por esta, el destape con el saludo clásico a nuestro amigo Roberto Navarro. Inflación global, crisis política y la ola de huelgas en el mundo. La guerra en Ucrania profundizó la inflación y los reclamos que ya había desatado la pandemia. Los cinco continentes, todos lados. Es decir, la Argentina sola, muy mal. La Argentina con todos los demás, no tan mal. De ninguna manera, tan mal como se pretende. Y mire ahora lo que dice el canciller de Austria. Aquí estamos hablando de un hombre de la derecha, naturalmente. Hoy decía un poco en broma y exagerando, claro está. Que en Austria encontrar gente que no esté a la derecha es muy difícil. Bueno, desde ese lugar habla este hombre. Y miren lo que dice sobre la inflación. Eso es la inflación, eso es la inflación, eso es el absurdo alto nivel de la energía. Y nosotros tenemos que la inflación no treme, sino que nosotros intentamos que la inflación de la inversión en la europea. Y eso es todo lo que nos dañe. Eso es todo lo que es muy sencillo. Pero lo que es muy importante es decir, si nos vamos a seguir, hay dos decisiones después. Alkohol o Psychopharmaca. Y yo digo, el alkohol es prácticamente ok. Hay problemas energéticos, por ejemplo, sí. Hay ganas de poner rentas inesperadas, a las ganancias inesperadas, sí, 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 en todos lados. Hay paros de camiones que no tienen combustible, sí, en muchísimos lugares. Hay todo tipo de problemas en este momento, porque todo el mundo viene de la pandemia y de la guerra. Y aquí en la Argentina nosotros venimos de pandemia, guerra y antes neoliberalismo. Con lo cual el cóctel es demasiado explosivo. Hablando del mundo, mire lo que dice Cristalina Giorgieva, la que dirige el Fondo Monetario Internacional. Hay un riesgo cada vez más grande de una crisis de deuda. Bandidos, lo que le hicieron a la Argentina, estas gentes del FMI. No estaba Cristalina en ese momento. El próximo año será más duro, más duro. Por eso, hay gente que una de las cosas que no puede entender es que hayan pateado tan lejos el tema del salario básico universal, que de pronto se había convertido en una esperanza y que tiene que serlo, algo mínimo. Habrá que darle a la gente, esto va a estar peor en el mundo. Y consecuentemente, en algunos aspectos, los económicos, los alimenticios, también en la Argentina, con la manga de forajidos que venden los alimentos en la República Argentina. Y con los delincuentes que son capaces de hacer un paro de la abundancia, cuando les sobra el dinero y las posibilidades, en un mundo como le toca a la Argentina, vivir situaciones tan pero tan comprometidas desde el punto de vista económico. Hay un eclipse total, es decir, no un atardecer agradable, de todos los valores en la Argentina para hacer el paro que van a hacer mañana los del campo. Cuando digo los del campo, sepan que una cosa es el campo como idea y otra cosa es el campo como una forma de hablar de la élite, de los que domina todo en el campo. Que dominan también a los de abajo, qué sé yo. Si alguien lee El Grito del Corta, apasionante lectura si encuentran ese material, advertirá que en el campo también se dan luchas contra estos capangas que mandan al paro del campo en el día de mañana, agitadores del caos y del odio. ¿Sabe lo que van a decir y lo que van a gritar? Y lo que van a pretender argumentar con las transmisiones en directo de TN y de La Nación que son sus socios. Son socios en Expo Abro y en un montón de negocios más. Pero no tienen un cachito de vergüenza. Por eso vale la pena escuchar a Hugo Yasky cuando también esperamos que desde el gobierno se trate de poner bajo control alguna de las situaciones que se refieren al hambre que la gente puede pasar. Hay una mayoría que cree que es una iniciativa que hay que impulsar. De hecho, los que la muestran en discusión son compañeros. A nivel de las provincias también hay una mirada federal mayoritariamente a favor de que la forma de encaminar el tema de la ayuda social sea dar un paso más alto en el sentido de consolidar esto como un derecho de la ciudadanía. Cuando hago el ejemplo, doy el ejemplo futbolero o deportivo en general de tirar la pelota afuera, de calmar un poco, de empezar de nuevo la jugada, ¿qué es lo que hizo Batakis en el día de ayer? Alguien dice, pero Batakis y los demás del gobierno tienen que tener en cuenta eso está bien, normalmente podría estar bien, pero estamos perdiendo por unos goles y faltan 15 minutos. ¿Cuánto es un año y medio en términos futbolísticos? Media hora. Es decir, falta poco. En consecuencia, hay cuestiones que tienen que resolverse bastante rápido. Salario universal, el ingreso universal tiene que ser, y hay que ponerle ingreso, como dice Fernández Pastor, y no salario, porque es más prolijo desde el punto de vista técnico. Es necesario, es imprescindible. Claro, son las 9 de la mañana, hora 9, y Batakis tiene que hablar y los mercados están como el puma en la roca dispuesto a lanzarse sobre el ciervo. Eso es cada uno de ellos en su comportamiento. Y el ciervo somos nosotros. Entonces, lo que hizo fue dejarlo un poco perplejo al ciervo, porque no entiende bien cuál es el puma, porque no entiende cuál es el movimiento del ciervo. Entonces, el mercado desconfía. ¿Será como dijo Batakis? Yo tengo la esperanza de que no. Y ellos tienen la sospecha de que no. Que esto fue precisamente la de Mascherano o la del joven Montiel. Aquietar un poco el juego por un rato. Mire esta placa, acompáñenme sobre lo que es el salario básico universal, lo que podría ser para la Argentina. Prevé establecer un piso mínimo de ingresos con el objetivo de proteger a desempleados, trabajadores informales y otros sectores de bajos ingresos. Por supuesto, ya hay contras. Voy a ir poco a poco hablándole del salario del ingreso básico universal. Mire lo que dice María Eugenia Vidal. El kirchnerismo cree, por ejemplo, que para enfrentar la pobreza hoy hay que impulsar un salario único universal, que equivale a dos puntos del PBI. Yo creo que si hacemos eso, hay una sola manera de pagarlo, y en la Argentina hay que ir con emisión. Y entonces, los más pobres, a los que supuestamente queremos beneficiar, va a ser a los que más perjudiquemos, porque van a ser los que más sufran esa inflación. Hay dos personas que se hace muy difícil sobrellevar cuando hablan, que son Macri y Vidal, como si no tuvieran en cuenta qué han hecho antes. Sigamos con el ingreso básico universal. Establece una ampliación del sistema de seguridad social para personas de 18 a 60 o 65 años que no tienen ingresos formales. Naturalmente, no solo Vidal. Mucho más importante que Vidal es la campaña de todas las horas, de todos los momentos que hace, en este caso, la Nación más TN. Es decir, una especie de Fox News, lo peor que uno pueda imaginar contra el pueblo. Creo que lo bueno del salario universal es que es tan disparatado que creo que no sale. Creo que lo bueno del salario universal es que es tan disparatado que creo que no sale. En la Argentina eso sería utópico, no tenemos obviamente espaldas fiscales para eso. Uno dice, bueno, pero pará, si todos los planes sociales los convertimos en o bien seguro de desempleo o un salario universal, discutámoslo. Yo creo que no hay espacio para hacerlo, pero estaría dispuesto. Pero eso no va a pasar. El salario universal es tan disparatado que digo, no, no va a salir. Si sale, nos vamos a la miércoles. Si sale, nos vamos a la miércoles. Ahí sí pongamos las cosas en claro. Los planes sociales, el seguro de desempleo, más el salario universal. Acá nadie quiere renunciar a nada, con lo cual me parece que es una idea absolutamente, digamos, interesante la teoría impracticable para lo que es la Argentina hoy, ¿no? Interesante la teoría impracticable para lo que es la Argentina hoy, ¿no? Si sale lo que se está proponiendo, nos vamos a la miércoles. Creo que no sale porque, te repito, es de una magnitud de disparate tan grande que excede la ilógica de este modelo. Bueno, con tipos que piensan de esta manera y que van a ser usados por los medios de comunicación con estos atributos, es que se hizo posiblemente el discurso de ayer. 7.500.000 personas cobrarían una cifra similar a la del bono extraordinario, se acuerda, de 18.000 pesos que dispuso el gobierno meses atrás para paliar la situación económica por la escalada inflacionaria. Bueno, le hemos mostrado los canales, le hemos mostrado María Eugenia Vidal, no le mostramos a ellos todavía, a los del paro de mañana. El mismo tiempo que salen piquetes de hambre, ellos salen con sus piquetes de la abundancia. Es decir, cualquier disparate a través de los medios de comunicación. Lo hace el funesto personaje con el que abrimos el juego, y lo hace cada uno de los hombres que dirigen a las instituciones del campo. Si las instituciones de verdad fueran la sombra larga y profunda de un individuo, ¿qué clase de individuo sería esa institución que sale mañana como la sociedad rural a parar una parte trascendente del país para celebrar su abundancia, para celebrar que le sobra, para celebrar su poder, para mostrar que son capaces de cualquier cosa, como si ya no lo supiéramos? Se está debatiendo mucho el tema del salario básico universal, ¿cuál es su misión? Estamos de acuerdo con el trabajo digno, genuino, estamos en condiciones de generar empleo, no pensar solamente en subsidios o hablar de un salario básico universal, que no es un salario, porque no es contraprestación de un trabajo. Creemos en el trabajo. Se está debatiendo del salario básico universal, ¿cuál es su postura? Que la gente del salario tiene que ser una contraprestación a un trabajo. El salario básico universal es algo que la política, el gobierno se debe replantear, porque seguramente va a ser difícil cortar eso, pero seguramente hay que replantearlo de alguna manera. Hace cinco años ya teníamos un discurso magnífico hablando de esto. Íñigo Errejón desde España. Es verdad que hay mucha gente que se pregunta si tiene sentido una renta universal que le pague también una renta a aquellos que ya son millonarios. Y ahí la respuesta es la respuesta clásica. Sí, es verdad. Aquellos que son millonarios recibirían una renta básica. Ahora bien, lo que van a tener que pagar para que la renta sea universal hace que ellos, es verdad que la reciben, pero al final de mes han perdido. Y evidentemente, es que la renta básica no es un juego de suma, digamos, al final de suma cero. Hay alguien que la va a tener que pagar. ¿Y quién la va a tener que pagar? La va a tener que pagar la última minoría, la cúspide de la pirámide que en los últimos años se ha desenganchado más del desarrollo general de nuestras sociedades. Quiero decir, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Hablar de renta básica tiene que ser necesariamente hablar, no una iniciativa para paliar la pobreza, sino una iniciativa a la ofensiva para la redistribución de la riqueza. Y sacarle menos a la gente lo que proponen acá, a diferencia de lo que acabamos de escuchar de Íñigo Errejón. Acá quieren eliminar el impuesto a los bienes personales. Tetás, que anda haciendo buena figura en las encuestas de la provincia de Buenos Aires, lejos de Kicillof, muy lejos, pero no tan lejos de Santilli, según los últimos números que se vieron. Tetás, que entonces también crece en la provincia de Buenos Aires. Usted se pregunta por qué, o no va a ser aquí que le podamos dar una respuesta. No de momento, pero él está queriendo sacar los bienes personales. Mire esto que dice la Nación, como lo cuenta. Y después vamos a ver una charla de él con un colega. La oposición presentó un proyecto para derogar el impuesto a los bienes personales. Celebra la Nación. El documento que lleva la firma de Tetás, junto a otros 20 referentes opositores que no quisieron quedarse atrás, sostiene que el tributo es confiscatorio, y no hace más que reducir los incentivos para acumular capital. Siempre la misma historia. Veamos un poquito, escuchemos la discusión de Reinaldo Siete Casa con el tal Tetás. En este contexto de gran desigualdad que hay en la Argentina, hay un grupo de diputados que está preocupado por ir a zafar, de pagar impuestos a los tipos que más tienen, ¿entendés? Eso es lo que me hace muchísimo ruido. Está bien, pero vamos por partes. Primero, el tema de la desigualdad, que es un tema interesante que tratás vos. ¿Cuál es la causa de la desigualdad? Es que hay gente que tiene más de lo que tendría que tener y gente que tiene menos de lo que tenía que tener. Ese es el resultado, ese es el resultado. Hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos. Ese es el resultado de la desigualdad. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué hay gente que tiene dos departamentos y gente que no tiene ninguno? ¿Y vos me vas a decir que es porque ha hecho un gran esfuerzo y los otros no? Por mil razones. Una es esa razón. No sé, vos me preguntás la causa. ¿Cuál es la causa para vos? Ninguna de esas razones de la causa, ninguna de esas razones de la causa, se combate combatiendo los resultados. ¿Qué dice, no? ¿Qué dice? No le podemos dar continuidad. Pero me imagino a Reinaldo tratando de entender esa pialada que intenta Tetás para justificar que está trabajando para los ricos, para la gente que tiene más, para la gente que paga bienes personales, que nos toca a sectores más favorecidos económicamente en esta sociedad. Parece mentira. Para eso los tienen, para eso trabajan. Y los medios que son parte de esa élite o esa élite, los usan. Los usan primero en los programas de televisión. Los fueron construyendo. Una especie de golem. Un hombre armado al que se le pone un corazón naturalmente neoliberal. Nunca le van a poner un corazón que hable de la desigualdad desde un lugar que sea razonable, que sea racional, para decirlo mejor. Marco Del Ponte dice algo sobre la negativa, el planteo de no pagar más impuestos. Y me parece que tiene mucha razón. El impuesto a la venta inesperada está en el Congreso. Sabemos de la resistencia que hay hoy en el Congreso de la Nación por parte de la oposición para discutir temas que tienen que ver con recaudar más y mejor en sectores de mayor riqueza. Esa es una discusión que no está saldada, que entiendo que nuestro bloque lo va a impulsar. Pero por el otro lado tenemos una oposición que está haciendo una demagogia tributaria promoviendo no la mejora en la recaudación, sino la reducción de impuestos. Y lo que deja traslucir esa posición histórica del neoliberalismo de la derecha en la Argentina es un desprecio enorme por el rol del Estado para redistribuir la riqueza. Pero el adversario es terrible, es temible. Te ponen a Tetás, que te juega por sorpresa. Te ponen a María Eugenia Vidal, que juega escondiéndose lo necesario, pero apareciendo en el momento violento del juego, como acaba uno de ver. Te ponen a los tipos que supuestamente ellos se están entrevistando inocentemente, sabiendo de antemano que piden pena de muerte para todo político que no piense como la Nación y como Clarín para la derecha de la Argentina. Y lo hacen todo el día. Lo hacen en todos los momentos que pueden. Y como son canales vinculados a la noticia y a la información, todo el tiempo le dan con lo mismo. Después vienen los canales abiertos. Telefe jugando desembozadamente para la Embajada de Estados Unidos porque es un canal de la Páramo. Parece que fuera casi natural. La CNN, radio, intentando un golpe de Estado, anunciándolo, pidiéndolo. Te juegan, bueno, Canal 13 va de suyo, todo el tiempo. Televisión abierta, televisión cerrada, televisión por cable, los diarios, los portales. Y vos jugás con dos o tres o cuatro medios que en la suma son absolutamente minoritarios. Así juegan. Es muy difícil el partido. Entonces te ponen a Sanleris, Guido Sanleris, inútil, feroz del gobierno de Mauricio Macri. Tuvieron que sacar del Banco Central un mamarracho que tenía otro tipo de mamarracheses además. Y encima aparece ahora hablando también. ¿Cuáles son las condiciones que se dan para que se genere esta crisis? Él nos lo explica. Yo creo que lo que estamos viendo es la crisis que está generando, las contradicciones intrínsecas que tiene el modelo económico kirchnerista. Tiene tres ingredientes ese modelo. Primero, tiene el plan platita permanente. Segundo elemento es vivir con lo nuestro, con una visión un poco conspirativa del mundo. Y la consecuencia de esas dos cosas son cepos varios para ir mitigando los efectos negativos que estas dos primeras políticas generan. Sino un cambio importante acerca de estos dos primeros elementos va a ser muy difícil salir de este deterioro constante que está viviendo la economía argentina. ¿Usted se acuerda de las devaluaciones de este individuo? ¿Un poco se acuerda del gobierno que integró este hombre que sale a hablar? A veces parece que en materia política no tienen otros, tendrán que ir fabricando, hacer un nuevo tetazo, un nuevo milley. Se están quedando cortos, un señor Jacob, incorporarlo poco a poco, que sea candidato también en vez de encuestador, y que se puedan ir sumando a esto para que no tengan que tildarse pidiendo penas de muerte para los políticos que no les gustan. La única manera de terminar con esta mujer es que se muera. ¡Chau! No hay otra, porque si tiene el 35% con todos nosotros diciendo lo que decimos de ella hace tantos años, es invencible, es Robocop. Entonces, pensemos en que se tiene que morir, porque es de la única manera. Bueno, de esta forma es que tienen que llevarla a jugar. Después aparece la verdad de la milanesa. Aparece Clarín repartiendo 56 mil millones de pesos entre los socios, mientras los empleados están esperando una respuesta para ver si les dan un pequeño aumento. En medio de la crisis, cuenta el destape, el grupo Clarín repartirá otros 201 millones de dólares entre sus accionistas, gracias a un favor de la Corte. La Corte Suprema es la que retiene una cautelar que le permite a Clarín seguir haciendo la diferencia con las facturas que usted recibe de Telecom, de Cablevisión, de Fivertel, etc. Así es que ganan dinero y se lo reparten. Vení, bueno, por supuesto, este señor que va a hablar ahora quejándose de la justicia, hasta tenerla toda. Si tenés la Corte Suprema y tenés a Irursson, a Borinsky, a Cheminiani, a Hornos, a Bruglia, a Bertuzzi, ¡uh! Pará un poquito, lo tenés todo. Así que esto que decías no se corresponde demasiado con la verdad. La justicia está sometida en este momento a una prueba muy difícil. El gobierno la está atropezando estandadosamente. Así que, escandalosamente, el escándalo es este, 54.270 millones, hicimos la multiplicación de la nota de nuestro colega Ari Lijalad. Eso es lo que va a repartir el grupo Clarín entre sus accionistas, gracias al favor judicial de la Corte Suprema. No está mal, ¿no? En pandemia, ahora, de su bolsillo. De su bolsillo tan sacrificado, tan escaso en recursos por la pandemia y por lo que está pasando ahora. A ese bolsillo lo esquilmaron, lo saquearon, se lo llevaron por delante. El gobierno había dicho, no le saques tanto si vas a ganar lo mismo. En vez de 54.000 millones, por ahí ganaban 15.000 millones, 10.000. No está mal, no está tan mal, Mañeto. Es mucha plata a la que ya tienen, además. Pero no, querían ganar todo esto para repartirse obscenamente, vergonzosamente, ese dinero. Toma Pagliaro, toma Aranda, toma Rendo. Bueno, los articulistas más de lujo también irán en lo suyo, los periodistas más conspicuos tendrán alguna aceptación. Los que no tienen un buen salario son la gran mayoría de los trabajadores de Clarín. La Comisión Interna llamamos hace un rato porque me provocó curiosidad. Supe que estaban en problemas hace unos días y digo, ¿cómo terminó eso? ¿Cómo va? Llamamos y nos dijeron, mirá, hubo unas reuniones y ahora estamos esperando que respondan. Que Clarín les diga si para ellos también hay algo de los 54.000 millones de pesos que van a repartir. Por supuesto ya deducidos absolutamente todos los gastos. Son unas bestias. Porque esto lo hacen en medio del hambre de la gente. Y lo hacen mintiendo, y lo hacen persiguiendo, y lo han hecho encarcelando a la gente. Y lo hacen reteniendo a Milagros a la presa y a los presos políticos que tuvieron durante todo este tiempo. Y lo hacen consiguiendo que la gente le diga cualquier disparate a gente de bien, que no tiene nada que rendirle a la justicia. Y que cuando la mandaron a la justicia salió muy bien parada. Esto es lo que hacen. Bueno, por supuesto, cuando las medidas económicas anunciadas por Batakis ayer, todo el mercado estaba pendiente, estaban así. Por eso un poquito, por unos días, por un mes, se puede entender a Batakis. Imagíneme a este personaje que tiene 300 diarios, no sé cuántos canales. 300 canales, no sé cuántos diarios. Porque todos los diarios del resto del país son de él. La Boda del Interior, Los Andes, todo. No hay nada importante que no sea de ellos. Imagínese con este pensamiento que ahora le recordamos, dijo hace unas pocas semanas. Si seguimos en unos caminos, como el señor impuesto la anuncia, vamos a tener los mismos resultados. Ahora no solamente haciendo impuestos extorsitos, sino haciendo impuestos que en China son consultatorios. Haciendo impuestos que en China son consultatorios. Haciendo la rendición de nada. Esto está después en todas las páginas. 300 canales para decirle a los que le robaron al fútbol, porque ingenio no hubo siempre, es extorsión o robo. De ninguna manera se le puede reconocer otro mérito, entre comillas, que ese. Bueno, ahí están repartiéndose esa brutal cantidad de dinero. Pero del derrame, nada. Volveré a preguntarle mañana a los muchachos de Clarín. ¿Hubo derrame? ¿Hubo un poquitito de salario más o menos decente para quienes tienen que trabajar, lamentablemente, también de paso al servicio de la mafia? ¿Hay algo? ¿Reparten algo? ¿Vieron una moneda? Es la pregunta que uno tiene que hacer. Porque como dice Batakis, la ministra, el derrame, decía esto en su momento, hace un tiempo, el derrame es puro cuento. Nosotros no podemos permitirnos, como peronismo, que solamente la distribución del ingreso se genere por el derrame del crecimiento. Entonces, lo que hace el peronismo para hacer distribución del ingreso, efectivamente, es forzar la distribución del ingreso. Pero también lo que hay que saber es que cuando uno pasa del derrame a forzar esta distribución del ingreso, se generan muchas pujas. Y uno tiene que tener el valor y la convicción política para afrontar esas pujas sociales, que no son otra cosa que pujas de poder. Esto fue en Sobredosis de TV. Un saludo para Pablo Rago, viejo héroe de las emisiones de esa sobredosis, que ahora está en manos extraordinarias también. Quiero hacerle una comparación. Lo que dice Prat-Gay y lo que dice Miguel Pese. Los dos hablan de lo mismo, pero de una manera muy distinta. Y tome nota de qué es lo que dicen. Y lo que estamos viendo ahora es un gobierno que se quedó sin reservas, un gobierno que se quedó sin reservas, a pesar de que el escenario internacional es favorable, a pesar de que han recibido varios desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Cuando ellos asumieron, en el Banco Central había 12.000 millones de dólares más que los encajes bancarios, que son los ahorros de los argentinos que terminan en el Banco Central. Hoy ese número es cero. Hoy ese número es cero. No queremos aplicar ninguna receta recesiva, no queremos aplicar ninguna devaluación brusca, porque no es necesario. Las reservas son suficientes. Las reservas son suficientes. Todos los segundos semestres empiezan con la historia que no hay reservas para generar desasosiego y maniobras especulativas. Y siempre las hemos superado, y esta vez las vamos a superar también. Naturalmente, con el paro del campo, para mañana, gente como Prat-Gay, y muchos de los que hemos visto en el transcurso del programa, están de paravienes, porque son los que siembran caos y odio. Son los grandes promotores de esa situación. Clarín participa dando el fixture, paro del campo, donde se harán las protestas de los productores del 13 de julio. ¿Qué es lo que va a haber? Cese de comercialización. Concentraciones en reclamo por el faltante de gasoil. Caramba, gasoil no está últimamente en la etapa de ningún diario. Y fertilizante. La presión impositiva, la renta inesperada como proyecto, como idea, eso que hicieron en España. La brecha cambiaria, la que ellos generan con las corridas cambiarias. La falta de reglas claras, porque las reglas no son claras y no son las propias, sino son las de ellos, las que ellos redactarían. Y la inflación, que es lo único que se les puede acordar razón en lo que están diciendo. Peretti, Pedro Peretti dice muy bien, lo que quieren es tumbar al gobierno. Haciendo un paro por el problema del gasoil, sobre un problema que ya no existe, haciendo un paro por el problema del gasoil, sobre un problema que ya no existe, por un gasoil que ya está, y además lo hicieron en el medio de una negociación con el gobierno. Yo de casualidad, el Ministerio de Economía en el sexto piso, y justo veo entrar a todos los de la mesa del gas y de la cadena de la industria, a la isla y a dónde van. En el medio de la negociación, en el mismo edificio donde estaban reunidos, con funcionarios del gobierno, le largaron el paro. Es una falta de ético, una falta de consideración, una falta de criterio. En el medio de la negociación, en el mismo edificio donde estaban reunidos, con funcionarios del gobierno, le largaron el paro. Es una falta de ético, una falta de consideración, una falta de criterio. Realmente, o sea, uno se da cuenta que lo único que les preocupa a estos tipos, no toman ninguna negociación en serio, sino lo único que les preocupa es confrontar con el gobierno, tumbar al gobierno. Lo único que les preocupa es confrontar con el gobierno, tumbar al gobierno. Caminos, los caminos que recorren pueden ser variados. De vez en cuando recurren a una de las mujeres que más ha mentido en la historia política, por lo menos de los últimos 30, 40 años, en la que destruyó el plan Cunitas, nada menos, una falta de sensibilidad, o la que inventaba el departamento de Recalde. Tiene tantas, pero tantas mentiras que no se puede creer. Ahora, sumó una, Graciela Ocaña, de ella estamos hablando. Acusó a la conducción del PAMI, por supuesto, siempre buscando por el lado de la corrupción. Parece como algo muy armado desde la municipalidad, un sistema, un sistema para derivar fondos que son para atender la salud y darle bienestar a los jubilados en la Argentina para financiar política partidaria, en este caso de la Campo. Por distintos mecanismos, el PAMI de Urlingan, que es manejado también por gente vinculada y que le responde políticamente a Rodríguez. El tándem es tremendo, Canal 13 más Ocaña. Una miente, el otro repite, juega a que pueda ser verdad y le mete para adelante. Y entonces, quienes están siguiendo los 300 canales robados con el fútbol, dicen, mirá vos, cómo son las cosas, lo que hace esta gente. Pedimos las aclaraciones. Hay tres tuits de Martín Rodríguez que me parece que tienen suficiente énfasis. Un poco de contexto. Recibimos el PAMI con una deuda de 20 mil millones y un déficit mensual de 800. Ahora no hay deuda ni déficit. Los afiliados no podían pagarse los medicamentos. Ahora los tienen gratis y con receta digital. Segundo tuit de Martín Rodríguez que oculta a Ocaña es que lo distintivo de Urlingan no es que yo, el subdirector ejecutivo de PAMI, viva allí. Lo distinto de Urlingan es que es el único distrito del conurbano que no tiene una clínica para afiliados de PAMI. como se lee. Es el único distrito del conurbano que no tiene. Los problemas específicos requieren de soluciones así y de recursos específicos y así seguirá hasta que terminemos de construir el año que viene la nueva clínica de PAMI en Urlingan. El tema siempre tiene que ver con el periodismo. Lo dice bastante bien Gabriela Cerruti. Existe en algunos sectores del periodismo cierta vocación de no hablar de esto sino de hablar de la Greta o de la interna también para generar desánimo, digamos. Para generar desánimo, ¿no? Y me parece que esto es también un estilo de periodismo, digamos. O sea, yo entiendo, comprendo en un punto que el periodismo, o sea, no hay un periodismo de gestión, hay un periodismo político que lo que cubre es interno y que no le interesa saber cuántas viviendas inauguraste. ¿Me permite, antes de la pausa por tiempo, porque tienen que relatar ellas, hacer esta nota, saludar a Colombia, en Armenia, a Laura Corriale y a Yelen Pujol, relator y comentarista de relatores que están ahí en la cancha dispuestas a relatar el partido de Argentina-Perú en el Campeonato Sudamericano. Laura, ¿cómo están? ¿A qué hora es el partido? ¿Algún detalle? Hola, ¿cómo estás, Víctor? Un placer saludarte a vos y a los compañeros allí. Sí, ahora en un ratito, en minutos nada más, comenzamos la previa, pero el partido empieza a las 9 de la noche horario argentino, esta vez Argentina, frente a Perú, después de la derrota con Brasil, con ese monstruo que teníamos en frente, ya ahora se viene Perú, que es un rival ya más mano a mano, que claramente va a ser otra cosa. Sí, Brasil está fuera de categoría, la verdadera copa entiendo a Yelén, se pone en marcha ahora mismo, ¿no? Bueno, así lo dijo el entrenador Germán Portanova, que el desafío para Argentina arrancaba este martes, lo cierto es que, como decía la U, Perú, debería ser un rival más accesible, en este campeonato se define la clasificación al Mundial, a los Juegos Olímpicos y también a los Juegos Panamericanos, así que el sueño de Argentina todavía está en marcha, es probable que haya algunas modificaciones respecto del partido anterior contra Brasil, veremos si la vemos a Estefania Vanini en la cancha como titular, una de las barriletas cómicas a este equipo. Muchas gracias, buen trabajo. Laura Corriales, relatora, ayer empujó la comentarista del partido de la Copa Sudamericana Femenina que se juega en Colombia, como decía en mi querida plataforma Relatores que me permite todavía de vez en cuando despuntar el vicio. Queremos hacer la pausa, Federico, ya mismo, una tanda muy rápida, ¿eh? Y volvemos a toda orquesta, le diría, en cuanto a la información en nuestro programa. En la parte final y cuando ya está Gustavo Silvestre listo para minuto uno, vamos a hablar de la guerra en Rusia y Ucrania. Este es el plan más perverso, más ruin, más desalmado de los Estados Unidos porque ha ido al frente Estados Unidos, ha ido al campo de batalla, ha confrontado con rivales adversarios de guerra muy inferior pero le ha tocado perder Vietnam, cometer un genocidio en Irak, pero estaba Estados Unidos. Ahora esto que está viendo es la consecuencia de una guerra que minuto por minuto destruye un país, destruye vida y que es alimentada. Nunca vi una guerra en toda mi vida como periodista, como persona, usted tampoco. Una guerra que sea alimentada, le mandan armas a esta gente. Esto que está viendo además, este bombardeo sobre Gerson, es un bombardeo, mire lo que está pasando en esa guerra. Esas bombas sobre esta ciudad ucraniana son de los ucranianos porque Gerson está en estos momentos bajo control ruso. Entonces, el ejército ucraniano ataca su propia ciudad, una ciudad que le pertenece. en vez de imaginar que puede preservarse y recuperarse diplomáticamente en alguna ocasión, no va y lanza esas bombas. Esto es lo que está pasando en esta guerra, a la que alimentan más armas y más dinero para Ucrania. ¿Para qué? Para que la guerra sea lenta, para que la muerte venga poco a poco, pero siempre y constante. Estados Unidos anunció el envío de otros 1.700 millones de dólares en asistencia económica a Ucrania. ¿Cuánto dinero va? ¿Cuánta plata han entregado para que sigan una guerra que le interesa a Estados Unidos? En la que el único ganador es Estados Unidos, no Rusia, no Ucrania. Estados Unidos y un poco la OTAN, pero la OTAN tampoco porque los países europeos están pasándolo muy mal. Los habitantes de Europa tienen enormes problemas y no quiero ni pensar si la guerra continúa y todo lleva a pensar que sí cuando llegue el invierno, cuando efectivamente el problema energético en Europa hay fríos que matan si no hay calefacción. Ya ha ocurrido, aún con calefacción, con una circunstancia energética normal. ¿Qué va a pasar allí? Los únicos que ganan son Estados Unidos, destruir a un adversario en todo sentido sin participar de la guerra. Por eso Putin les decía dos o tres días atrás vengan ustedes al campo de batalla, queremos que vengan al campo de batalla, deseamos que vengan al campo de batalla, que tengan el coraje de venir y ser ustedes los que traten de aniquilarnos y no poner a Ucrania con su ejército seguramente más débil. Están entrenando soldados para mandarlos a la guerra, soldados ucranianos entrenados ahora de apuro sobre la marcha, sobre estas contingencias, no tienen corazón, esto es lo más ruin que uno pueda concebir hecho por un país. Y ahí aparece Zelensky, actor cómico de venido presidente diciendo qué barbaridad que no nos dejen entrar a la OTAN, no, no lo van a dejar entrar a la OTAN y si lo sabían, si nunca se pensó que podía entrar a la OTAN, para qué lo pidieron y para qué coquetearon con que sí que podía ser y desataron esta guerra frente a Rusia. ¿Por qué no la terminan diciendo bueno, no entramos a la OTAN o del otro lado, bueno, no va a entrar definitivamente a la OTAN? Porque no dicen algo drástico que podría ser el comienzo seguro del final de la guerra, acuérdese de esto, la guerra no terminará nunca mientras no quede claro que Ucrania no va a ser parte de la OTAN, nunca, y si llega a ser parte de la OTAN se va a incrementar mucho más y ahí sí que vamos a tener una situación absolutamente inimaginable. Escuché los, no pueden decir que aceptar Finlandia y Suecia esta es la decisión correcta. No aceptar la Ucrania esta es la mala decisión. El presidente de Bielorrusia Lukashenko dice algo que no creo que vaya a suceder pero que lo ponemos en este escenario de guerra. Él dice que OTAN va a atacar a Rusia que van a ir por otro lado es decir no por el sur sino por el norte y que van a atacar a Rusia la OTAN lo va a hacer y esto de Ucrania es un juego distractivo lo dice Lukashenko el presidente de Bielorrusia no creo que sea así pero que conste por lo menos современные fascistas странas ni куда ni deles ni ni umerle y ni planirуют nanecen udara через Ucrania y Bielorrusia конечно Europa vaivate no хочет ni kaké ni ni vayake no y poniat na to que Europa сегодня ni ciego ni rechai ella полностью está bajo el cero del curador de Washington mientras tanto un presidente que se anima a ser neutral en esta guerra verdaderamente López Obrador visita a Biden y ahí están en un encuentro en el que seguramente tienen mucho para hablar de migración de muros etcétera pero lo notable es que yo lo viro a López Obrador y sé que va a estar muy firme que va a no ceder nada de lo que Biden pretenda desde la potencia natural del imperio lo ha demostrado López Obrador que dice y me parece un buen cierre para nuestro programa le dice a Biden que la salida a la crisis no es con conservadurismo que hay que jugársela López Obrador frente a la crisis en la frente de este crisis la salida no está en el conservadurismo tiene la transformación un poco se ríe Biden no tanta risa no con AMLO amigos le mandamos nuestro saludo a Ana Genia Sánchez que está un poquito enferma creo que mañana o pasado ya vuelve el saludo para Federico Ferro y Julián Capasso campeones estamos sin Messi en el equipo y ha salido todo en cuanto al orden a los materiales etcétera maravillosamente Javier Cantero no puedo creer como hace para entender las inflexiones de la voz etcétera cada uno de los capos directores de C5N en él saludo a toda la gente del equipo acá Fabián Pedroso detrás de la cámara antes para todos del vecchio se turnan ¿será que los canso Fabián? no viene Gustavo Silvestre con minuto uno nuestro buque Insinha y con ustedes nos reencontramos mañana después de la querida Luli Trujillo hasta entonces